o si ya vamos a llegar vamos a llegar a la mina que no ha explorado aquí está mi mina que no ha explorado a carbón hola amigocito aquí estamos en una habitación y luego vamos a buscar minerales vamos a hacer un busca de diamantes vale en su like suscríbanse para que se venga teniendo más de este vamos en busca de diamantes hay carbón no hay carbón como ven mi pico ya se me va a acabar quiero otro pico no tengo otro pico no no nada más tengo el de diamante de fortuna no puede ser bueno creo ya con este carbón es suficiente vamos en busca de diamantes de ginsula ex suscríbanse diamantes vamos a picar diamantes diamantes vamos a picar diamante 4 diamantes Ocho diamantes Cobre mi pico es fortuna, tres Inrompible, tres Hay lápiz lazuli Hay lápiz lazuli Necesito lápiz lazuli Hay acá hay un montón Por favor lápiz lazuli No caigas al agua Treinta Ok, vamos Vamos para acá Escucho un esqueleto Un esqueleto y una araña Escucho A ver Me caí, en serio ¿Cómo me puedo hacer que me caí? Más diamante Ahorita lo recojo Más diamante Pico de fortuna Para que tenga más diamante Pico de fortuna No Ay, piqué redstone Uy, casi se va la lava Diamante redstone otra vez A ver Vamos para acá No, creo ya Ay, quiero más diamante Por favor Ay, esta es la araña No, aquí no hay Aquí voy a poner tan torcha ¿Qué, ya qué es la salida? En serio Quiero más diamante Tengo 13 diamantes Por favor Javier, no caigas Javier, no caigas Creo ya no hay más diamante ¿Por qué? Pero tengo 13 Porque piqué con el pico de fortuna No No Atrévete a caerte Sube Sube Sube, sube Vamos a buscar más diamantes Ay, esta vaya La voy a picar No, no, no Mejor no Voy a encontrar más diamante Porque sí Tú haz más diamantito Por favor Javier Encontra más diamantito A ver Voy a picar aquí A ver si encuentro diamante Ay, lava No puede ser En serio Me están troleando A ver Ya, se me rompió Mi pico de hierro Voy a luchar Contra los monstruos Que no me dejan Ni en paz Un esqueleto Que no me Que está haciendo ruido Acá hay más redstone Ay, un montón Vean muchos minerales Ok Acá hay carbón Pero creo que tengo Muchísimo carbón No voy a picar A ver Ah, acá hay lápiz Lazuli Aquí hay tierra Aquí hay tierra Aquí hay tierra Aquí hay tierra A ver Está hasta arriba Aquí hay una escalera Tengo que hacer una escalera Una escalera Haz una escalera De tierra Javier Escalera de tierra Ahora sí Picar lápiz Lazuli Picar Ay, acá hay más Ay, acá hay más Ahí es todo Ay, ya tengo 64 En serio Ay, que no Piese Ya se va a hacer de noche No me cae el agua A ver No No mueras Cáete el agua Cáete el agua Para que no mueras Uf No 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 Es que el agua empuja El agua empuja El agua me empuja Ay, subí Oro Más oro Acá hay más oro Pico de diamante Ay, ¿por qué acá hay tierra? Ay, ya se acabó La cueva Más bien Creo que era la cueva Ay, conseguí una semilla Conseguí una semilla Ay, tengo una semilla Se voy a dar Se voy a dar a mi pollito Que tengo en la mascota Se voy a dar a mi pollito Que tengo En mi casa No ¿Por qué te caes? Sube, Javier Sube, sube Sube, Javier Sube, Javier No Ay, me sale A ver Ay, esta mina Tampoco no está explorada Ah, sí A ver Ah, creo ya la había explorado Creo ya la exploré ¿No? Impuso tantas antorchas Ah, ya la había explorado Esta mina Ah, sí Aquí están los diamantes Sí, es cierto Acá hay más diamante No, sube Sube Sube, Javier Para conseguir más diamante Quiero más diamante Por favor Ah, que está la lava Sí, es cierto A ver Aquí estamos En una cueva de Minecraft Uy, casi caigo ¿Obsidiana? Acá hay obsidiana Ah, obsidiana Allí hay obsidiana Opsi, obsi, obsi ¿Por qué obsidiana? Ah, pero tengo pico de diamante Puedo picar el obsidiana Pero ya tengo un portal Nether Ah, de verdad Déjenme en los comentarios Si quieren que vuelva a ir a Nether A ver A ver No, está cerrada Ay, no hay nada No hay nada Está cerrada ¿Qué? ¿En serio? Ahora voy a caerme Un murciélago Lo voy a matar Espada de hierro Maldición de los agróporos Ah, no muere Ven acá Ven acá Listo A ver Aquí no hay nada Está cerrado No encontré No encontré una monstruosa Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer un corte Ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo